A continuación y como reconocimiento a sus relevantes méritos académicos en el campo de su profesión, en el dominio de la cultura y al servicio del país, la más alta autoridad de nuestra Casa de Estudios Superiores, profesor Víctor Pérez Vera, rector de la Universidad de Chile, hace entrega de la condecoración al mérito Amanda Romarca 2013 a la distinguida académica profesora Faride Serán Chelević. Gracias. Felicidades a la profesora Faride Serán Chelević. En relación al mérito Amanda Romarca 2013. Estudado rector, prorectora, vicerector, querida Olga Grau, gracias. Queridas decanas, María Olivia, mi familia, mis amigos, mis hijos, mi marido, hola. Mis estudiantes, mis colegas del ICI, a quienes quiero tanto. Agradezco con profunda emoción este reconocimiento de la Universidad de Chile porque honra a una figura académica, feminista y defensora de la educación pública, de prestigio latinoamericano, como lo es Amanda Labarca, una pionera en la construcción y defensa de los derechos políticos y civiles de la mujer en nuestra sociedad. Y es que Amanda Labarca ha inspirado no solo las luchas por la igualdad de las mujeres en todos los ámbitos, sino incluso sus reivindicaciones cobran hoy plena vigencia en una sociedad machista y discriminadora, como lo demuestran estudios recientes de nuestra propia universidad y de otras instituciones de la sociedad chilena. Una desigualdad y machismo que más allá de las cifras se reflejan cotidianamente en los medios de comunicación, en la calle, en las aulas, en el debate público, en los autobuses, en el metro, en las cifras de femicidio y, por supuesto, en la escasa presencia de las mujeres en los cargos de representación política, incluso en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, donde la paridad de género en su gabinete no fue siquiera una promesa. Pero nada debe haber sido fácil para Amanda Labarca ni para ninguna de las intelectuales que desde el fin del siglo XIX lucharon por los derechos de las mujeres como Elena Cafarena, Olga Poblete o la misma Eloisa Díaz, quien fue la primera mujer profesional en Chile y tuvo que cruzar sus estudios de medicina detrás de un biólogo. Escritora académica con estudios en la Universidad de Colombia y la Sorbona, activista por los derechos de la mujer, autora de varios libros y ensayos sobre educación, extensión universitaria y feminismo, sin duda, Amanda Labarca era una mujer de carácter. A raíz de un conflicto con sus padres, Onofre Pinto y Sabina Sepúlveda, por la relación amorosa que había iniciado con su compañero del Instituto Pedagógico, Guillermo Labarca-Hagberston, luego de casarse con él, Amanda decide adoptar los apellidos de su esposo. Amanda Labarca sabía que había sido militante del Partido Radical, que en 1917 había formado el Círculo de Lectura y luego había dirigido el periódico Acción Femenina, que cumplió un rol importante en la lucha por la obtención del derecho a voto de las mujeres. Sabía también que era una educadora destacada que luego de crear el Círculo de Lectura, en el año 1919, forma el Consejo Nacional de Mujeres y que es precisamente Amanda Labarca que le encabeza un proyecto ley sobre derechos civiles, políticos y jurídicos que el año 1925 restringe en el Código Civil las atribuciones de la patria potestad de los padres a favor de los padres y que se habilita a las mujeres para servir de testigos y se autoriza a las casadas para administrar los frutos de su trabajo. Y por supuesto que había sido la primera mujer académica de la Universidad de Chile en 1922, para luego ser la primera en integrar el Consejo Universitario en 1931, en tanto a su cargo de Directora General de Educación Secundaria y más tarde como Delegada del Presidente de la República. Entre los documentos que reviso, descubre que a fines de la década del 40 fue nombrada Directora del Departamento de Extensión Cultural de la Universidad de Chile, que fundó las escuelas de verano de nuestra universidad y que en esos años fue jefa de la Comisión Estatus de la Mujer en Naciones Unidas. También que creó el diseño de experimentar Manuel de Salas y que luego viajó a Ecuador, Colombia y Panamá, comisionada por el gobierno para dar a conocer en esos países las bondades de la educación pública chilena. Vaya paradoja. A mediados del siglo XX nuestra educación pública era no solo motivo de orgullo interno, sino un sistema digno de ser difundido en los países latinoamericanos y casi 100 años más tarde sobre los escombros de esa herencia intentando reconstruir aquello que una vez nos distinguió. Comillas. Horizontes inciertos cuyas brumas ansiamos inútilmente a visorar claridades escribió Amanda La Barca en 1945 en Feminismo Contemporáneo. Debemos resignarnos tan solo a ocultar esta realidad que nos rodea, pedirle a ella la clave y ella nos conforta, prosiguió La Barca. Que las gracias y virtudes de la mujer se prostituirían en la educación superior y en el trabajo extradoméstico lo vocearon todos cuantos lo resistían en el siglo pasado. La experiencia demostró lo contrario, concluye ella. Sin duda, en ese sentido hay avances y hoy las cifras nos indican, por ejemplo, que en la educación superior en la América Latina el 53% de los universitarios son mujeres. Pese a que en Chile, si bien las gracias y las virtudes de la mujer seguramente no se prostituyeron en la línea de cerrar la universidad, sí afectó su presupuesto y su futuro profesional al contraer muchas de ellas deudas de largo plazo para pagar sus estudios en un sistema de educación superior precarizado por la mercantilización y el lucro. Como bien lo expresa el documento del guión para cátedra Igualdad de Oportunidades en Género en la Universidad de Chile un completo estudio elaborado por la Oficina de Igualdad de Oportunidades iniciativa que junto a la comisión del mismo nombre fueron creadas por la actual rectoría en un hecho inédito en nuestro país. En 2011 la matrícula del pregrado de la Universidad de Chile ascendía a 27.940 personas de las cuales 52% eran hombres y de 48% mujeres. En ese mismo estudio se apuntaba sin embargo a diferencias abismantes. De los 4.301 académicos en planta y contrata solo el 34% son mujeres y en todas las jerarquías académicas hay mayor número de hombres dándose la diferencia más marcada en la categoría profesor titular donde solo el 15,3% son mujeres. Pero en esta simetría también se perciben las remuneraciones. De acuerdo con este estudio el promedio de remuneración bruta la desigualdad de las académicas es 21% menor que la de los académicos y esta desigualdad está también en los cargos más altos donde por ejemplo de las cuatro vicerrectorías la que ocupa una mujer, la Sonia Montesino percibe un 33% menos de ingreso. Este interesante estudio apunta no solo al diagnóstico sino también a crear políticas institucionales que corrijan la desigualdad. Una desigualdad que cruza los tres estamentos y que al igual que en el resto de la sociedad chilena incorpora nuevos temas y desafíos que deben ser abordados. Como el que señala lucidamente una dirigente de la FEC al entregar su testimonio dentro de este trabajo apuntando a que, comillas, la Chile se convierte en un espacio que refleja los vicios del mismo sistema. Todas las cosas que pueden afectar a las compañeras, compañeros homosexuales o de otras orientaciones se reproducen en la universidad. El caso de la violencia de género es cotidiano y sucede todo el tiempo. Cierro comillas. Paralelamente, y para contextualizar desde dónde hablo cuando me refiero a las luchas de las mujeres ayer y hoy, no es posible omitir el escandaloso hecho de que amplios sectores del poder político, económico y religioso se unan para impedir que exista en Chile no solo el aborto terapéutico, sino el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo o que las parejas de mismo sexo tengan plenos derechos. Esos grupos que operan transversalmente en la política local no solo contaminan un debate ciudadano, sino que además obstruyen la obligación del Estado de promover políticas públicas al margen del pensamiento conservador y patriarcal. Por ello, cuando hoy asistimos a la disrupción en el espacio público de las demandas democratizadoras de los movimientos sociales que nos hablan de la Asamblea Constituyente, Nueva Constitución, la educación pública de calidad y gratuita, de las demandas de nuestras minorías sexuales y de los derechos de nuestros pueblos originarios, es ineludible volver la mirada hacia nuestra universidad. Si la Universidad de Chile fue hace 170 años la cuna inspiradora desde donde se concretaron los anhelos libertarios y las bases de nuestra República, hoy, haciendo honor a las luchas de Amanda La Barca y de todas las mujeres universitarias que la acompañaron, podemos plantear como académicos y académicas, estudiantes y funcionarios y funcionarias en una triste mentalidad que nos devuelva la Universidad Democrática de fines de los años 60, que nuestra universidad debe estar involucrada en este nuevo ciclo social y político que se abre en nuestro país. Porque la principal Universidad de Chile no puede sustraerse de este proceso sino aportar desde su excelencia académica, desde la diversidad de miradas que la contienen, desde cada uno de sus saberes y disciplinas y desde cada uno de sus integrantes incluida sus autoridades. Es cierto, vemos a miembros de nuestra comunidad alzar la voz interviniendo en el debate público, a nuestro rector que con su figura quejotesca interpela a las autoridades políticas sobre los temas de la educación superior, o a nuestros dirigentes estudiantiles o a nuestra actual presidenta de la FECH. Pero no es suficiente. A veces, algunos se ven solos peleando contra los molinos de viento sin que podamos divisar a toda una comunidad tras esos planteamientos. Esa universidad que se mira al ombligo y junto a ello se sumerge en los indicadores, en los papers que nadie lee y desde el limbo de la tecnocracia se sustrae del debate republicano porque parecida que ser, comillas, académico se contrapone con el ser, comillas, ciudadano no es la universidad que se llama Andalabarca ni la que se merece el país. Tengo la certeza de que si la Universidad de Chile quiere seguir siendo la primera institución de educación superior pública del país para mantener su prestigio y acrecentarlo debe asumir el concepto de lo público en toda su amplitud y diversidad en la docencia, en la investigación y en la extensión en la cátedra y en su sello editorial en sus laboratorios y en su señal de televisión en su teatro y en su estación de radio en fin, en lo que tenemos y en aquello que debemos recuperar. Quiero finalmente agradecer una vez más esta distinción que me llena de orgullo y que me compromete en una relación que partió en 1968 cuando ingresé a estudiar a la Escuela de Periodismo ubicada entonces en el ex pedagógico. Este honor se lo dedico a todas las mujeres de la Universidad de Chile a las mujeres que conocí en la Universidad de Belén la mayoría de las cuales debían cruzar el muro y someterse a las arbitrariedades del ejército israelí y a las mujeres de Venezuela aquellas que bajan de los cerros y salen a las calles para defender el gobierno que eligieron en las urnas porque saben que tras el ruido de las cacerolas en algunos países se escondió el ruido de sables. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos